El problema persiste, no nos solucionan nada. Él ahorita habló por teléfono, según por teléfono le dijeron que sí, que el ingeniero ya va a mandar personas que hoy en la tarde queda. Dijo eso, al rato dijo, en dos, tres días más. ¿Qué hacemos? La gente ahorita ya se molestó y ya no se quiere quitar hasta no ver personal de mantenimiento aquí. ¿Por qué? Porque hay muchas bacterias, usted lo sabe. Por eso, pero el daño, perdón, el daño nos lo está haciendo nosotros por una pasada de camiones. Es un problema de aquí de la escuela que nos debía de ayudar, digo, cerrar aquí. Esta tercera persona, se imagina. Digo, no, yo le entiendo, yo le entiendo. Si tuviera viejo yo también. Es que si nosotros cerramos nada más la escuela, ya lo hicimos, no van a venir, no vinieron de hecho. Tras tener casi un mes sin agua ni luz, los padres de familia de la escuela Gaspar Zaragoza cerraron el acceso al centro educativo, además de la calle 31 y avenida Adolfo de la Huerta en la colonia Golondrinas. Sentados en las rocas de las banquetas, los estudiantes realizaron tareas de aprendizaje mientras sus padres de familia cerraban la principal calle de la colonia. El delegado regional de la SEC, Omar Núñez Caravantes, declaró que el problema tardará de dos a tres días en resolverse, por lo que canceló clases. Hoy no va a haber clases, pero hice un compromiso ahorita de que viene el técnico hoy para arreglar esta subestación. Al parecer no hubo sobrecarga, al parecer fue un corto, al parecer fue un corto o un robo pequeño de cable, que la verdad ahorita no lo podemos apreciar como tú lo estás viendo. No tengo ahorita el monto, pero sí va a depender de los materiales que se utilicen hacia el interior de la subestación. Eso va a depender mucho. ¿Cuántos días tardará la reparación? Yo pienso que mañana o el miércoles ya está listo. Si hoy llegan los técnicos, ven qué material se ocupa y hay que arreglarlo. Hasta el Instituto de Educación arribaron el director de Tránsito Municipal, Javier Belderraín Paredes, además del director de Seguridad Pública, Francisco Vidaurraza Gazoto, quienes solicitaron a los padres de familia levantar el plantón y dejar circular a los camiones sobre la calle 23. ¿Es seguro que hoy vengan? Porque la gente está muy molesta y no se quiere quitar. Dicen que no se quieren quitar hasta no ver al personal aquí. Es seguro, es seguro. Porque ya ve que ya habían dicho que sí y no vinieron. No, vinieron, pero hicieron un levantamiento, pues no arreglaron, pero ahorita ya vienen a arreglar. Pues entonces, ¿qué hacemos? Porque ya la gente está muy molesta. Denme tiempo, denme tiempo que llegue, pues no, el tiempo que llegue. Es que nosotros ya esperamos un mes. No, sí, digo, vamos a confiar en él. Ahorita digo, por lo pronto, para que la circulación por los camiones. Bueno, pues vamos a hablar con las demás personas para que usted los convenza también de decirles. Yo sí estoy dispuesta a dejar ya pasar los carros, ¿no? Porque yo entiendo todo esto. Pero también quiero que entiendan el problema que hay aquí. No, no, no. Imagínense los baños llenos de suciedad. No, no, yo le entiendo. Sí, son niños. Yo le entiendo a usted, pero ya ve que arreglamos la situación de que hubo un mal. Vamos a entendernos todos, pero en buena lid, porque necesitamos que se arregle el problema. No, sí, vamos, vamos para allá no hay problema. Minutos después, el plantón se levantó. Sin embargo, los padres de familia declararon que permanecerían en las banquetas hasta percatarse de que arriben técnicos a la escuela, para así reparar los problemas de agua y luz que enfrentan. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.